Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de TodoTerno ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Yo soy NL Vega y hoy os traigo una review que hacía muchísimo tiempo que tenía para traeros pero bueno, no la he traído hasta hoy por diversas razones y por fin os la traigo hoy, por fin os traigo la review de la Xiaomi G Action Cam la completa review, vamos a ver la aplicación, vamos a ver pues su diseño también como funciona, su precio y demás así nada, como siempre, entran los y comenzamos con esta Xiaomi G Action Cam Bueno, comenzamos y lo primero que siempre vamos a hacer pues es el apartado del diseño pero antes de nada vamos a poner en contexto un poco este producto como sabéis este producto pues está enfocado a competir con sus principales rivales como son GoPro o son SJ Cam y demás marcas la verdad es que ¿en qué lugar se sitúa esta cámara? pues la verdad es que por su calidad-precio se sitúa en un bastante buen escalón sobre todo porque en cuanto a construcción y demás yo creo que es prácticamente más o menos igual que la GoPro he tenido ocasión de coger las dos en la mano y la verdad es que en cuanto a dimensiones son prácticamente iguales incluso yo diría que es una copia bastante descarada de la GoPro pero bueno, sí que es verdad que esta Xiaomi G Action Cam pues mantiene una cosa muy buena respecto a la GoPro y es que pesa bastante menos esta Xiaomi G Action Cam pesa unos 70 gramos mientras que la GoPro pues la verdad es que pesa bastante más superando pues ampliamente los 100 gramos y la verdad es que sobre todo a la hora de llevarla y demás pues es algo que se nota bastante también en cuanto a construcción pues tenemos una construcción en plástico y comentaros que la tendremos disponible en dos colores en este color que tengo yo que es un amarillo conjuntado con un verde así raro y otra configuración será blanca entera que es prácticamente todo blanco y las letras de allí por detrás pues es negro y poquito más también comentaros, importante en este diseño son algunos aspectos como son por ejemplo la rosca de trípode, es una rosca universal y pues no necesitamos ningún accesorio y demás para poder conectarla a un trípode simplemente pues cogemos la zapata, la enchufamos a esta Xiaomi G Action Cam y ya podemos directamente pues conectarla a un trípode algo que a mí personalmente me gusta mucho sobre todo porque no necesitáis de una carcasa y de accesorio para poder hacer esto y por lo menos el sonido no tenéis que estar con el sonido de la carcasa sino que podéis estar con el sonido que directamente recoge la Xiaomi G Action Cam también destacables sobre todo son los LED tenemos dos tipos de LED uno que es el que está en el botón de apagado y encendido ¿esto para qué sirve? pues sirve para saber la batería que tiene esta Xiaomi G Action Cam y sobre todo también pues para saber si está encendido y apagada comentaros, tenemos tres colores disponibles en este tipo de LED y tenemos el color LED azul que nos marca la batería desde 100% hasta 50% después vendría el morado que sería desde el 49% para atrás hasta el 15% y después vendría ya el color rojo que sería desde el 14% hasta que se acabe la batería así que la verdad me parece una bastante buena manera de enseñar la batería sobre todo muy sencillo que lo podéis ver rápidamente sin tener que entrar a la aplicación y demás y también tenemos otros tipos de LED que en este caso hay tres tenemos uno en la parte superior, otro en la parte de atrás y otro en la parte inferior ¿para qué son estos LED? pues para saber si estamos en modo foto o vídeo ¿cómo sabemos esto? pues en modo vídeo simplemente el LED estará encendido todo el rato y cuando lo damos a grabar pues empieza a parpadear y cuando estamos en foto el LED está completamente apagado y ya cuando vamos a hacer la fotografía y la realizamos pues vemos que el LED se enciende directamente y la verdad es que también me parece una manera sencilla y muy rápida de visualizarlo aunque sí es verdad que debajo del sol no se ve todo lo bien que querríamos pero bueno la verdad es que por lo menos da el apaño a la hora de realizar fotos y vídeos bueno otra de las cosas que tenemos que comentar en este apartado del aspecto físico son las partes de atrás como veis tenemos dos tapitas una descubrirá la batería que hablaremos después de ella y otra descubre tres tipos de conexiones están muy bien selladas pero bueno esta cámara no es resistente al agua sin carcasa pero bueno comentaros que están bien selladas y se trata de una ranura de microSD de hasta 64GB yo os recomiendo que os compréis la clase 10 de Sandy que la verdad es que van bastante bien y no he tenido ningún problema hasta ahora también tenemos un microUSB en la típica conexión para poder directamente cargar la batería enchufándola a esta Xiaomi Gestion Cam y poder cargarla con vuestra batería externa y demás y también tenemos una salida del microHDMI parece una tontería pero para conectarla a vuestra tele y poder ver los vídeos que habéis grabado directamente de la Xiaomi Gestion Cam pues la verdad es que se hace bastante cómodo y la verdad es que me gusta muchísimo en este sentido y por último para finalizar este apartado físico una de las cosas también muy destacables aparte del botón del lateral de Wi-Fi que también es otro tipo de LED que se me ha olvidado comentar antes que este simplemente pulsáis el botón de Wi-Fi y ya directamente este LED pues se ilumina de azul y también es una manera bastante sencilla de saber si está nuestro Wi-Fi no conectado y otra de las conexiones bastante que se ven bastante pues son los micrófonos tenemos una parte superior y otra la parte inferior uno de ellos pues es cancelación de ruido así que la verdad es que es bastante bien pero sí que es verdad que no se escuchan del todo bien no me gusta del todo lo bien que se escuchan o no y la verdad es que en estos GoPro yo creo que es bastante superior a la Xiaomi Gestion Cam bueno una vez vistas estas conexiones físicas vamos a ver ahora las conexiones que tiene esta Xiaomi Gestion Cam por dentro y son dos tipos la verdad que son poquitos pero bueno la verdad es que es bastante bueno lo primero es el Wi-Fi Wi-Fi que tenemos que deciros que servirá para conectarlo con la aplicación aplicación que servirá de iOS 7 para adelante o sea que con iPhone va y también de Android 4.1 hacia adelante la verdad es que como veis bastante pues podéis tener un teléfono que no esté del todo actualizado la verdad es que va a ir en esta Xiaomi Gestion Cam y es algo bastante destacable y por otro lado también tenemos Bluetooth 4.0 que bueno la verdad es que yo personalmente no lo he usado nunca y no creo que lo vayáis a usar a menos que sea con algún palo selfie y demás pero bueno yo personalmente no le veo el uso si ya tenemos Wi-Fi y también comentaros el tema de los accesorios yo en mi caso tengo dos uno de ellos es la carcasa acuática que me costó unos 15€ os lo dejaré en la descripción el producto y la verdad es que bastante bien no le entra agua el sonido pues relativamente bueno la verdad es que no tengo tampoco mucha queja aparte de ellos y otro de los accesorios que os recomiendo y mucho es un pequeño cargador que es externo o sea no tenéis que tener la Xiaomi Gestion Cam cargando es un cargador externo que podéis cargar hasta dos baterías a la misma vez yo me compré una batería adicional así que tengo dos baterías y la verdad es que estoy bastante contento con el rendimiento de este utensilio que la verdad es que es bastante bueno y sobre todo que podéis cargarlo pues como un cargador normal de teléfono móvil se trata bueno vamos a pasar ahora un poquito a ver la aplicación de esta Xiaomi Gestion Cam la aplicación que se encarga de moverla y bueno no me voy a centrar mucho porque ya sabéis que hice un vídeo y lo subí hace bastante tiempo que os lo dejaré si puedo también en la descripción en el que explico paso por paso cada cosa pero bueno vamos a explicar un poquito más lo más importante lo primero de todo comentar que para bajar esta aplicación os tenéis que ir a las instrucciones que vienen de esta Xiaomi Gestion Cam en la caja escaneéis el código QR y ya directamente podéis bajar esta aplicación aunque también la encontraréis ya en el Google Play Store comentaros de esta aplicación es bastante sencilla de sincronizar tan solo tenéis que pulsar el wifi buscar en vuestro teléfono pues la conexión wifi que se llame esta Xiaomi Gestion Cam y directamente pues ya se os conectará y bueno como veis podréis ver previsualizaciones y demás y comentar lo más importante y yo creo que lo más relevante para esto es el tema de los formatos de vídeo, los formatos de foto formatos de foto por ejemplo tenemos hasta 16 megapíxeles en formato 4 tercios la verdad es que me parece una bastante buena resolución y bastante destacable y también en cuanto al vídeo podemos encontrar hasta 1080p, hasta 60 fotogramas por segundo y también encontraremos 720p a 120 fotogramas por segundo y 480p hasta 240 fotogramas por segundo como veis son muchos, me parece hasta que me he cansado pero bueno la verdad es que son muchos temas que comentar y la verdad es que como veis pues bastante buenas resoluciones para esta Xiaomi Gestion Cam una cámara muy barata y que llegue hasta 240 fotogramas por segundo así que es verdad que a 480p que yo personalmente ni lo tocaría pero bueno que llegue a eso la verdad que está bastante bien y es algo bastante destacable de una cámara que vale bastante barata bueno y una vez visto todos los aspectos físicos, todo el aspecto de la aplicación todo lo que tiene interno, vamos a centrarnos en la imagen en lo que realmente importa de esta Xiaomi G como vais a ver tenemos un sensor de 16 megapíxeles de Sony el XSMO RS como ya sabéis que es bastante conocido y el procesador que se encarga de aguantar estas resoluciones como son las 1080p y demás es el Ambarella A7S, el mismo que tiene la GoPro y las rivales de esta Xiaomi como son las SJCAM, como son las SJ5000 y demás la verdad que como veis una característica interna bastante buena la verdad que estoy bastante contento con el rendimiento de esta Xiaomi y antes de entrar en la imagen en sí vamos a centrarnos en la batería batería que tiene 10.000 mAh puede parecer poco pero bueno la verdad que está muy bien tenemos hasta una hora y media he logrado yo grabando seguido y la verdad que está bastante bien como os digo no es una de las cámaras que más aguante pero bueno sí que es verdad que he tenido alguna vez la GoPro y sí que sentía la necesidad de tener otra batería sí o sí y en esta Xiaomi Gestion Car la verdad que no puedo hacer vídeos, puedo hacer fotos tranquilamente y llegar sin ningún tipo de problema de a que se gaste bueno si lo vais a usar mucho, mucho, mucho pues sí es verdad que os aconsejo una batería de hecho yo tengo una batería adicional pero bueno sí que os aconsejo que la compréis pero no es necesariamente necesaria como os digo y bueno comentar un poquito la calidad del vídeo y la foto ¿qué me ha parecido? antes de nada comentar que también esta cámara tiene un angular de 155 grados la verdad es que es un angular bastante grande y es algo que se nota muchísimo en las fotos fotos que yo siempre elijo la opción de quitar el recorte o sea de quitar la forma de huevo que tiene este tipo de lente pero bueno la verdad es que tiene un angular bastante bueno una calidad en fotos sobre todo muy 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 buena incluso diría que es que me atrevo a decir que es incluso superior a la GoPro he hecho fotos con la GoPro Hero 3 me parece la Black y en cuanto a calidad la verdad es que se acerca muchísimo incluso diría que superior esta Xiaomi Gestion Can es verdad que la GoPro Hero 4 no la he podido probar pero bueno la verdad es que por el precio que tiene yo os digo que la calidad de la foto está muy pero que muy bien si que es verdad que me molesta un poco que los 16 megapíxeles tendréis que tirar la foto en 4 tercios y si os queréis ir a 16 novenos pues ya la tendréis que tirar me parece que eran a 12 megapíxeles pero bueno yo personalmente si queréis hacer fotos así ahuevadas y con mucho angular si que es verdad que 4 tercios yo creo que es la resolución más adecuada y en cuanto al vídeo como os comenté tuve el problema este del enfoque y demás pero bueno os voy a dejar esa parte el tema del vídeo si que es verdad que no es tan bueno como las fotos pero también os lo digo poner en contexto el precio y demás se ve bastante bien no vais a tener problemas de grabaros debajo del agua con la carcasa grabar deportes extremos y demás que yo creo que es lo que más va enfocado esta Xiaomi Gestion Can que por otro lado pues también los accesorios que integra y que podéis comprar pues está muy enfocado también a esto también podéis insertar los de GoPro y demás y bueno como digo como no me voy a desviar pero el tema del vídeo muy buena calidad así que es verdad que os he dicho que no es tan buena como las fotos se ve un poco más como más difuminado por así decirlo pero bueno la verdad es que en cuanto a calidad de vídeo pues os va a dar a la vídeo y si que es verdad que en conjunción de la calidad del vídeo con el micro pues el micro no se escucha lo suficientemente bien pero bueno si usáis un micro externo con una grabadora y demás yo creo que lo vais a agradecer bastante bueno este aquí el vídeo de hoy como habéis visto una review bastante completita me he intentado explayar en los temas que más me interesarían y la verdad es que yo creo que me ha salido bastante completa comentad antes de irme si que no he comentado en el apartado de la calidad de la foto y del vídeo o sea de la lente más que nada que tenemos una apertura de f2.8 es algo que es bastante destacable una luminosidad relativamente buena pero bueno la verdad es que es algo bastante destacable como os comento ahora en el apartado de conclusiones vamos a pasar con el tema del precio el precio de esta Xiaomi gestion cam pues la podéis encontrar más o menos por así deciroslo en un rango de precio entre 60 y 100 euros más o menos donde busquéis la cámara donde la compréis los accesorios que le incluyáis pero bueno más o menos entre 60 y 100 euros podéis encontrar perfectamente la cámara sin ningún tipo de problema y como siempre en la descripción os dejaré pues el mejor precio que yo os encuentre y la mejor tienda que yo os pueda recomendar y bueno ahora comentar un poquito en conclusión de todo lo que envuelve esta cámara como os he dicho tiene un precio muy competitivo como digo está en algunos aspectos bastante igual que la GoPro sí que es verdad que el estabilizador no es lo suficientemente bueno como comparado con la GoPro pero bueno yo creo que esto a la hora de la verdad no lo vais a notar con una cámara de esta vosotros la vais a usar para hacer selfies para grabar cosas espontáneas como debajo del agua para echar una risa con los amigos y creo que es una cámara bastante recomendable y sobre todo por el precio la verdad es que esta Xiaomi gestion cam como yo digo puede parecer que no pero va a ser uno de los bombazos de estos reyes creo que mucha gente la va a comprar y que yo sobre todo la voy a recomendar mucho si me preguntan de comprar cámaras de estas de acción y la verdad es que es como os digo una cámara muy completa que obviamente es verdad que tiene algunos fallos como el tema del vídeo que no es lo suficientemente bueno como el tema del micro pero bueno como os digo por este precio pocas opciones mejores se me ocurren sí que es verdad que la SJ pues cuesta un pelín más pero bueno ya os digo de sobra que no tiene la calidad que tiene esta Xiaomi gestion cam y como digo como no me quiero volver a repetir pero es un producto bastante completo y así que nada espero que os haya gustado el vídeo sobre todo que os haya gustado la review y nada espero que nos veamos en un próximo vídeo de Todo Teno chicos chao